Música Raúl Castro reitera la necesidad de volver al campo. El presidente cubano Raúl Castro ha advertido a sus compatriotas que no basta con gritar patria o muerte abajo del imperialismo, sino que es preciso volver al campo, producir más y gastar menos en importar alimentos para superar la crítica situación económica de la isla. Música